El derecho administrativo es la rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública y las consiguientes relaciones jurídicas entre la administración y otros sujetos. En otras palabras, es aquel que procede la organización y el funcionamiento de toda forma de administración pública. La asignatura se desarrolla en un nivel intermedio. La competencia transversal es la evaluación del entorno de negocio y las competencias específicas es gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar en el ámbito público los preceptos constitucionales del año 1993. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!